Música Bienvenidos a su programa de Sabores Vegetarianos Os soy Olga Villarreal de La Lunada Y hoy les traigo una deliciosa receta Los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla Hoy en Sabores Vegetarianos prepararemos una deliciosa torta de coliflor con champiñones Los ingredientes que necesitamos son Una coliflor 8 champiñones laminados 1 cebolla cabezona cortada en plumas 2 cucharadas de semillas de ajonjolí 1 cuarto de cucharadita de orégano 1 cuarto de cucharadita de ajo en polvo 1 cucharada de aceite Sal y pimienta al gusto 2 cucharadas de perejil 5 cucharadas de harina de arroz integral 2 cucharadas de harina de sagú Y agua en cantidad necesaria Es una tortita muy fácil de hacer la que vamos a preparar el día de hoy Vamos a comenzar Entonces con los champiñones y la cebolla Los vamos a saltear con un poquito de aceite Recordemos que los champiñones los vamos a pelar y los vamos a cortar así en laminitas Entonces tenemos previamente caliente en la sartén Y vamos a agregar estos dos para que se vayan salteando Mientras tanto yo voy a ir rayando la coliflor La coliflor la vamos a rayar Por el lado gruesito del rayador Y no importa que nos queden así pedacitos Está bien Si quieren se los ponen Si no, no, yo se los pongo normalmente para no botarlo Esta misma tortita la pueden hacer con el brócoli Igual Entonces nos va a quedar la coliflor con una textura como de arroz Bien, bien pequeñita Recuerden que nos encuentran en www.lalunada.com Allí van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales También nos encuentran en www.latiendanaturista.com En Facebook nos encuentran como la lunada tienda vegetariana Y en Instagram como la lunada cocina vegetariana Allí también van a encontrar información del libro de recetas vegetarianas que tenemos ahora para ustedes Lo consiguen en la tienda vegetariana en Galerías en Bogotá O en las redes sociales están los datos donde los consiguen en otras ciudades del país En este libro tenemos 174 recetas distribuidas en 14 capítulos Y entonces espero que ustedes lo adquieran y sigan deleitándose con estos sabores vegetarianos Que son deliciosos, nutritivos, saludables Si quieren ver esta receta que estamos haciendo el día de hoy Si se perdieron algunos de los ingredientes o quieren repetirla Nuevamente pueden entrar a nuestro canal de Youtube y nos buscan como Hogar TV Channel Bueno yo voy a dejar aquí Esta cantidad de coliflor Y la voy a agregar Aquí al salteado Tienen que estar así transparente la cebolla Los champiñones también ya doraditos Y vamos a ponerle la coliflor Vean que bonita la textura con la que queda la coliflor Como el arrocito Y se lo ponemos acá Bueno le vamos a poner El orégano El ajonjolí Semillas de ajonjolí Sal y pimienta al gusto Y ajo Este es ajo en polvo Y vamos mezclando Voy a cortar Voy a cortar Voy a cortar el perejil Recuerda que lo cortamos así en un vasito Pues un poquito de perejil Para darle un toquecito verde A nuestra tortica Esta tortica no la vamos a hacer al horno Aunque si quieren la pueden meter en un molde y al horno La vamos a hacer en una sartén Listo El perejil Dejamos salteando ahí unos dos minuticos Mientras tanto Yo voy a recoger acá un poquito Y vamos a hacer la masita Con la que vamos a hacer el La tortica La que nos va a ayudar a unir Todos los ingredientes Bueno aquí ya está Le voy a apagar Y vamos entonces acá Con la Con la masita Aquí tenemos harina De arroz La vamos a A mezclar con el sagú Y le vamos a agregar agüita Vamos a ir midiendo el agüita Para que sepamos más o menos Cuanto le vamos a poner Esta es media taza Vamos agregando y vamos mezclando Nos debe quedar una textura Que sea cremosa Ni tan líquida Ni tampoco tan espesa Aquí también vamos a ponerle un poquito De sal Porque al ponerle Esto a los vegetales Pues se nos va a bajar la sal Y nos va a quedar de pronto Muy insípido Esta textura está muy bien Tiene que quedar así Como si fuera La textura de un huevo batido Entonces este sería Nuestro reemplazante de huevo Aquí nosotros Como no usamos huevo Entonces Esta es la textura Se nos fue un poquito menos De la media taza Entonces ¿Qué vamos a hacer ahora? Le voy a agregar esto Aquí al salteado Y vamos A mezclar muy bien Y le voy a pasar A esta sartén Engrasada Un poquito de aceite Que esté bien Engrasada Por todas las paredes Y vamos a poner acá La masita La masita Con Con Nuestros vegetales Aplanamos muy bien Y la vamos a dejar Unos 15 minutos Más o menos Por cada lado Para que se nos cocine Nos quede bien La forma de la tortita Entonces 15 minutos Por este lado 15 minutos La volteamos 15 minutos Por el otro Pero ustedes La van mirando A ver si Los bordecitos Ya están doraditos Ya quiere decir Que la pueden voltear Vamos a taparla Y vamos a prender Y la vamos a dejar Muy bajito Acá En bajito Para que ella Esté haciéndose Ahí Bien Tranquilamente Pues recuerden Que nos encuentran En www.lalunada.com www.latiendanaturista.com Y en nuestra tienda Consiguen El libro De recetas Vegetarianas De la lunada Voy a esperar Que esté la tortita Por los dos lados Recojo un poquito Acá Y ya vuelvo Y les muestro Cómo nos quedó La torta De coliflor Y champiñones Ya vengo Aquí tenemos lista Nuestra torta De champiñones Con coliflor 15 minutos 15 minutos Por cada ladito Cuando la vean Doradita La voltean Recuerden que al voltearla Ponen el plato húmedo Para que cuando la deslicen Nuevamente Sobre la sartén Ella baje suavecito Y no se quede pegada Ahí Ese es un truquito Importante Para que Sea un éxito El voltear la torta Que muchas personas Le tienen miedo A voltear la torta Así con un plato Bueno Entonces Aquí que le vamos a poner De pronto un poquito De perejil Para decorar el plato Cuando lo sirvan Pero le voy a cortar Una tajadita Para que ustedes vean Como quedó La tortita Es una torta rica Saludable Súper fácil De hacer Entonces aquí les muestro Recuerden que nos encuentran En La Lunada En Galerías en Bogotá Allí pueden encontrar Libro de recetas Vegetarianas de La Lunada Además información De los cursos presenciales Y de los cursos virtuales Nos encuentran En www.lalunada.com www.latiendanaturista.com Y pueden volver a ver Nuestro canal En Youtube Nos buscan como Hogar TV Channel Gracias por acompañarme Un día más Con unas Deliciosas recetas De estos Sabores vegetarianos Los invito a que me acompañen En otra oportunidad Hasta pronto Bendiciones Adiós